Compasión es lo que te hace sentir en los demás Parte integrante de su alma, de su carne Por un instante nada más Intenta adentraros en una mirada animal Pronto descubriréis menos bestialidad Que ciertos humanos al mirar También habéis sido animales Bajo otros cielos y en otros tiempos Pensad que cambiareis un día De la fase humana a otra forma de pinta No hay mayor diferencia entre nosotros y un animal Que entre un ángel y un humano Lo demás es falsa superioridad Intenta adentraros en una mirada animal Pronto descubriréis menos bestialidad Que ciertos humanos al mirar También habéis sido animales Bajo otros cielos y en otros tiempos Pensad que cambiareis un día De la fase humana a otra forma de vida No nacemos para sufrir El animal lo sabe Lo que es inscrito en él Su relajación es verdadera Su juego es de verdad Su amor una entrega real También habéis sido animales Bajo otros cielos y en otros tiempos Pensad que cambiareis un día De la fase humana a otra forma de pinta También habéis sido animales Bajo otros cielos y en otros tiempos Pensad que cambiareis un día De la fase humana a otra forma de pinta De la fase humana a otra forma de pinta De la fase humana a otra forma de pinta De la fase humana a otra forma de pinta De la fase humana a otra forma de pinta